Llevamos un acuerdo de trabajar en forma conjunta con dos localidades hermanas que solamente las separa un camino y un canal. Un canal compartido entre ambas localidades que hemos querido que sean participantes también de la obra las dos localidades. Ellos se han hecho cargo de la compra de los tubos, que es lo que estamos viendo. Las comunas y la municipalidad se han hecho cargo de los tubos que estamos viendo, de la colocación de los tubos en los otros caminos rurales y la comuna de San Carlos Sur se va a hacer cargo de los cabezales en aquellos caminos. En cuanto a la particularidad, ¿en qué va a consistir la obra que se va a realizar aquí en el límite entre San Carlos Centro y San Carlos Sur? Sí, buenos días. La obra en realidad consiste en la rectificación del canal López y Planes que compromete a la municipalidad de San Carlos Centro y la comuna de San Carlos Sur. Nosotros hace un tiempito atrás estuvimos haciendo la rectificación completa y teníamos el mismo problema en el camino 30 y en el 31, el mismo problema que tenemos en esta esquina. Entonces, digamos, la municipalidad de San Carlos Centro aportó los dos tubos que hablaba Carlos hace un rato en los dos caminos, que son tubos de 1,80 m de diámetro y se sacaron los otros tubos que estaban porque de esta manera logramos un mejor paso hídrico. Entonces, en aquel momento la municipalidad colaboró con esa parte de los tubos, con la colocación, máquinas, reto y todo lo demás. Y ahora la comuna de San Carlos Sur va a hacer la parte de cabezal y demás como para dejar terminado y conformado la obra. En este momento nos encontramos en la esquina de Moreno y San Carlos Sur, es los colonizadores, con la calle López y Planes, donde la idea es terminar con esta esquina colocando estos tubos que vemos acá atrás que fueron provistos por Bertone, una empresa de aquí cerquita. Y bueno, como te explicaba Carlos, fue compartida la cuestión de logística. La compra de los tubos se hizo entre el gobierno de San Carlos Centro y la comuna de San Carlos Sur y así también los cabezales. Nosotros como comité de cuenca, lo que nos importa es trabajar en los escurrimientos, en este caso es una traza urbana, y bueno, venimos trabajando arduamente con eso, no solo aquí, sino también en toda la zona. Estuvimos haciendo limpieza en la ruta, en la ruta 50S, todo donde pasa la parte de los drenajes, que estaba muy complicado. Ahora nos toca terminar de resolver este asunto y por eso hoy nos encontramos acá presentes. Santiago, buenos días. En cuanto a la magnitud de la obra, una obra muy esperada para la localidad de San Carlos Sur y también para el gobierno de San Carlos Centro, y también así muy costosa para ambas localidades y para la ciudad también. Sí, la verdad que tal buen día antes que nada. Hoy celebrar el compromiso que ha tomado el comité de cuenca, que lo viene haciendo desde esta nueva gestión que podemos ver, que se están trabajando y el compromiso que se han tomado de trabajar fuertemente en obras y de vincular dos localidades que por ahí, por diferentes motivos, a veces no logramos ponernos de acuerdo. Y bueno, el comité de cuenca hoy aquí funcionó de manera muy prolija y muy ordenada y eso la verdad que hay que destacarlo porque vienen haciendo un trabajo importante. Se compró conjuntamente esta línea de tubos que viene a dar solución a un problema que siempre tenemos más del lado de la localidad de San Carlos Sur, que también afecta a un bajo natural que atraviesa la localidad y que bueno, este canal desde muchos años veníamos manteniendo desde la comuna y bueno, este compromiso que ha tomado el comité de cuenca de volver a rectificarlo, de trabajarlo con la nivelación correspondiente y bueno, y poner a las dos localidades en conjunto para trabajar sobre un desagüe que lo habían iniciado en su momento. Y bueno, accedimos rápidamente y agradezco también al municipio de San Carlos Centro que haya tomado también la iniciativa de colaborar con esto porque también intervienen las dos localidades. En su momento Jorge decía que las aguas no conoce de límite y eso la verdad que es muy real y bueno, nosotros queremos siempre lo mejor para nuestras localidades y todo lo que sea trabajo en conjunto que nos pueda llevar a un mejor futuro para nuestras localidades porque todos queremos que el escurrimiento de las aguas de la localidad se dé de la manera más rápida y más eficiente. Entonces creo que es muy importante para nosotros poder concretar esta obra porque solo con los fondos propios muchas veces se nos hace imposible porque lo teníamos gestionado ante el gobierno de la provincia Santa Fe. Las demoras pertinentes hicieron que no podamos avanzar con lo gestionado y bueno, por suerte el Comité Cuenca propuso esta alternativa y bueno, nosotros desde la comuna aceptamos y también lo hizo propio el municipio. Así que la verdad que es un momento importantísimo para nosotros porque vamos a tener una obra que es muy esperada, sobre todo en este punto tan neurálgico donde surgen tantos problemas de escurrimiento de agua. ¿De qué inversión estamos hablando, Santiago? Inversión que supera la compra de los tubos los 150.000 pesos que se hizo en conjunto y también después la construcción de los cabezales que eso ya estamos también cotizando y bueno, van a ser trabajos que lo vamos a desarrollar una vez finalizado la colocación de los tubos y bueno, pero bueno, destacar el compromiso que ha tomado el Comité de Cuenca y que lo viene haciendo con el trabajo desde las zonas rurales y las zonas urbanas también, ¿no? Bien, Intendente, en lo que respecta a las obras que se vienen haciendo digamos en lo que son los caminos rurales, siempre se trabaja en conjunto con el Comité de Cuenca, lo hace también el municipio en lo que es su jurisdicción y ahora, bueno, sumando a la comuna de San Carlos Sola aquí en el límite, ¿no? Sí, lo fundamental, buenos días, lo fundamental es que yo creo que este trabajo conjunto es lo que debemos tomar todos como ejemplo, porque en definitiva el agua es un elemento de conflicto en forma permanente, pero solamente cuando entramos a trabajar en forma conjunta y sobre todo para tratar de hacer lo que corresponde que es que el agua se conduzca por los bajos naturales. Yo no quiero repetir todo lo que se dijo aquí, sí quiero hablar tal vez del principio y del final de este tramo de lo cual estamos hablando. Aquí, muy cerca, en la calle San Martín, sobre la ruta 6, hay obras hechas muy importantes. Nosotros, cuando se hizo parte de la repavimentación de la ruta o el arreglo de la ruta hemos trabajado en nuestra línea de desagües que cruza en ese lugar. San Carlos Sur también lo ha hecho en este tiempo y ha permitido que debajo de la ruta haya líneas de tubos que permitan un escurrimiento aún mayor. No voy a repetir todo lo que se dijo aquí, pero sí agregar que todo esto tiene que ver con la idea de un proyecto mayor y mucho más amplio. Es decir, que todo esto que se conduzca vaya hacia el lugar que corresponde por los bajos naturales, hacia el arroyo Malaquía y los troncos, en realidad primero y después al otro, para que podamos hacer las cosas como realmente se deben hacer. Y es por eso que nosotros desde el municipio nos hemos hecho cargo del proyecto que ha encargado el Comité de Cuenca para que en el final de esto, cuando lleguemos al camino número 32 de nuestro distrito, no sé cuál es el número de ustedes, pero es el límite con Matilde, a partir de allí el agua drene a través de los bajos naturales y vaya a donde debe ir. Y para eso hemos encargado un proyecto que será presentado por el Comité de Cuenca al Ministerio para su aprobación y es un trabajo que nos hemos comprometido a hacer para que realmente todo esto tenga el corolario que realmente significa y que no exista ninguna cuestión de susceptibilidades heridas acerca de que se están invadiendo jurisdicciones que no corresponden. En realidad, el agua tiene que ir por a donde tiene que ir. Como bien decía Santiago, yo lo digo siempre, el agua no conoce de límites, no sabe dónde es San Carlos Sur, dónde es San Carlos Centro, dónde es Matilde, dónde es La Rechea, no conoce. Entonces el agua tiene que conducirse por los bajos naturales y creo que es algo que prematuramente se comenzó a trabajar en esta zona desde hace un tiempo a esta parte y que ya está cundiendo como ejemplo en toda la zona y también en la provincia. Tenemos contacto con intendentes o presidentes comunales de otras latitudes que también este trabajo que estamos haciendo en forma conjunta se ha tomado como ejemplo. Así que creo que tenemos que sentir realmente satisfechos quienes trabajan en el Comité de Cuenca con mucha gana, con mucho empuje, quienes están en la comuna, nosotros que estamos en el municipio, tratando de que esto rinda los efectos que necesitamos en beneficio de todos. Porque en definitiva, lo primero que tenemos que proteger es la zona urbana porque así está establecido por ley y luego tenemos que darle al agua, una vez protegida la zona urbana, el curso necesario para que realmente no genere inconvenientes en ninguno de los lugares, ni tampoco en los campos ni en ninguna de las zonas rurales. Pero solamente el trabajo conjunto es lo que nos va a permitir seguir dando respuesta a las numerosas inquietudes que han venido para quedarse porque el cambio climático creo que ha agravado toda esta situación. Bueno, Juan José, como intendente electo de todos los sancarlinos que va a asumir el próximo 10 de diciembre, también acompañando en esta oportunidad la presentación de esta obra, porque también son obras que van a tener que continuarse en la realización de aquí a los próximos cuatro años. Sí, así que tal, buen día para todos, gracias por venir. La verdad que sí, hoy acompañando esta gestión, obviamente estos trabajos que sin duda son muy importantes, en este caso referido a una obra hídrica que sin duda es importante realizar y obviamente apoyando y tratando de llevar adelante estas acciones a partir de diciembre, seguir llevándolas, como bien se decía, y no volver a repetirse, ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en estas cuestiones, en llevar y drenar el agua por los bajos naturales, así que la verdad que es importante y bueno, seguiremos trabajando en el momento que nos toca a partir de diciembre con obras que puedan llevar adelante aquí en el límite o en distrito propiamente de San Carlos Centro, que sin duda esto es un momento muy importante y estamos haciendo aquí la presentación del inicio de la obra que en los próximos días va a comenzar, así que la verdad que muy contento y bueno, ojalá que podamos ir trabajando de esta forma.